Somos Tercer Canal, el canal de los derechos humanos. Nos regresamos y seguimos hablando de nuestro tema del día hoy en el informativo del Tercer Canal. La grave situación de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, como ustedes lo escucharon del exdirector de Derechos Humanos de la Administración de Claudia López. Graves denuncias, el terror, portales convertidos en centros de tortura, comandantes de CAI que siguen de comandantes a pesar de haber sido denunciados por violación de derechos humanos y torturas. Y la muerte de jóvenes en medio de la protesta social. Creo que esa es la advertencia más importante que hace el doctor Hidárraga. Si seguimos con este camino, por este camino de desatender el tema de derechos humanos y sobre todo de no llamarle la atención a la fuerza pública, lamentablemente seguirán produciéndose más muertos. Precisamente estamos con un joven de primera línea de la localidad de Usme, donde hace un par de días fue asesinado un joven por un disparo de un gas en todo el tórax. Y lo mató. Y seguimos viendo esta práctica recurrente durante 30 años. Esos gases se pagaron con sus impuestos. 30 años donde no ha habido poder en este país que detenga ese accionar del ESMAD. Y Bogotá, bajo la alcaldía de Claudia López, peor, no ha podido que se haga posible llamar la atención. Y cuando se le pide un informe de derechos humanos, equipara vidas y violaciones de derechos humanos a daños a infraestructura. Eso es lo que nos ha dicho y ha denunciado aquí Andrés Hidárraga, exdirector de la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía de Bogotá. Quiero que ustedes escuchen a continuación el testimonio de un joven primera línea de Usme, para que vean y entendamos por qué están allá, por qué son primera línea y cuál es la situación que se vive en Usme. Adelante. 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 la boca primeros auxilios grítala primeros auxilios chichando si lo grabó, si lo grabó salga, salga, salga ¡Gracias! 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 Hago parte de RZ5 Resistencia zona quinta Lo que pasó ayer soy padre de familia tengo dos hijos únicamente sin empleo a raíz de lo que pasó ayer bueno en resumidas cuentas lo que pasó ayer fue algo brutal nosotros no pensábamos que fuera a llegar a tanto como el ESMA arremetió todo contra todos salimos con muchísimos heridos porque el ESMA ayer nos estaba tirando a matar claramente nosotros estamos peleando estamos peleando por los jóvenes por una educación justa un trabajo digno y oportunidades que si a nosotros nos ponen cuidados y se hace todo con transparencia créanme que se acaba la violencia y habría y habría mucha paz pero estamos inconformes con eso acá todos los medios de comunicación decían en un número pasa nada ayer sintieron que si hay problemáticas acá entonces eso es lo que nosotros queremos hacer un cambio pero un cambio solo para los que están protestando para los operados de primera línea no, nosotros queremos un cambio para todos para todos es para todos no para uno solo la idea es que nos pongamos queremos entrar en diálogo obvio toca entrar en diálogo pero con las amenazas y la intimidación de la fuerza del estado no no se puede entonces eso es lo que está pasando nos dolió mucho la muerte que hubo ayer nunca había pasado en USME nunca nunca y como es posible que en el mismo CAMI de Santa Vida lo hago denuncia pública y una vez que al personal que esté en manifestación y no lo atienden o la policía está ahí y una vez los los capturan es ilógico yo creo que las entidades de salud deben de ser neutrales en todo este sentido ¿me entiendes? en vivo en vivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!